Pensando en la importancia de dominar un lenguaje como el de señas, el Liceo Unesco de San Isidro de Pérez Celedón imparte un taller donde un grupo específico de estudiantes aprenden este idioma por medio de una beca otorgada por la institución. Bueno, el curso se llama Lesco Nivel 1, que es el lenguaje de señas costarricense en nivel básico, que es el 1. Y el curso se imparte por la necesidad que sentimos que hay en el país de que las personas conozcan el idioma. Es un idioma que la juventud debe conocer, a raíz de que las personas sordas tienen muchas limitaciones en el medio ambiente, en el que ellos se desenvuelven, donde no hay personas que los entiendan. Y entonces se hace una encuesta con unos muchachos de aquí del colegio, y ellos se mostraron muy interesados en el aprendizaje del idioma. El curso tiene una duración de ocho meses, y lo reciben una hora por semana aproximadamente. Un grupo de 15 estudiantes aprenden desde cómo saludar hasta temas más específicos. Es muy importante saber, digamos, más si uno tiene familiares o tiene conocidos, amistades, para aprender a comunicarse con ellos. Y durante este tiempo, ¿qué le ha llamado más la atención? Lo que es hacer las señas, lo que es aprender, memorizar, digamos todo, me ha parecido demasiado chido, la verdad. ¿Qué expectativa tiene de aquí a que termine el curso? Hablar con mis familiares de este tema, yo tengo familiares que hablan inglés y yo quise aprender para comunicarme con ellos también. La verdad ha sido bastante divertido y he aprendido bastante cosas que generalmente uno, pues, no tiene mucha oportunidad de ver y aprender. Y siento que es como algo que nos va a servir mucho en la vida para cientos de trabajo, cientos de, como, progresión en la vida, porque eso me llama, pues, importante para estudiar. ¿Cuál es su expectativa al terminar este curso? ¿Cuál es el objetivo que usted tiene? Pues, poder aprender como a comunicarme y no tener esa, esa intriga de no saber cómo se habla, digamos, porque es no, generalmente uno ve eso y no es fácil de captar o no entiende cómo se habla. Y, pues, le da como una alegría poder entenderlo, como un sentimiento bonito. Adis es sorda de nacimiento. Según ella, lo más difícil que ha enfrentado es el miedo que expresa la sociedad al comunicarse con personas de esta condición. Es por esto que al ver la oportunidad de impartir este curso en el ISEE UNESCO, no lo pensó dos veces y asegura verlo como un medio súper importante para la inclusión. ¿Qué le parece a usted que hace falta en la sociedad en cuanto a la inclusión de personas sordas? Las familias de personas sordas deben comunicarse y es más fácil enseñar desde niños, que en Costa Rica desde niños hasta la etapa adultos se les enseña el lenguaje de señas a las personas. Además, indica que el objetivo principal de este taller es pensando en el futuro de cada uno de los jóvenes. Yo enseño el ISEE UNESCO a los muchachos para que ellos aprendan. Es un taller del ISEE UNESCO para que los jóvenes aprendan y en el futuro ellos se puedan comunicar con personas sordas. Si en el futuro ellos son médicos o alguna otra especialidad, puedan romper la barrera de comunicación que hay con las personas sordas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, en el país aproximadamente 70 mil personas hablan el ISEE UNESCO. El ISEE UNESCO asegura que el aprendizaje del ISEE UNESCO puede ampliar la capacidad de expresión de un individuo y es por esto que esperan continuar con el taller número 2 el próximo año. El ISEE UNESCO